Pablo Sandoval, el icónico beisbolista venezolano y tres veces campeón de la serie mundial, ha tomado un nuevo rumbo en su carrera al convertirse en lanzador abridor para los Staten Island Ferry Hawks en la liga independiente. Este anuncio realizado recientemente ha sorprendido a muchos, ya que el exjugador de los San Francisco Giants es conocido principalmente por su talento como bateador. Sin embargo, su historial como lanzador, aunque limitado, muestra que esta no es una decisión completamente descabellada. Durante su tiempo en las grandes ligas, Sandoval tuvo la oportunidad de lanzar en par de ocasiones, específicamente en 2018 y 2019, donde demostró que puede ser efectivo en el montículo al no permitir hits ni carreras. Este récord de inmaculada efectividad fue uno de los factores que llevaron a los Ferry Hawks a confiar en su habilidad como lanzador. A los 38 años, Kung Fu Panda no solo ha mostrado versatilidad, sino también un deseo de continuar contribuyendo al juego de béisbol de manera significativa. Antes de asumir el rol de abridor, Sandoval ya había visto acción como relevista en la actual temporada, donde lanzó 2.0 innings sin permitir carreras, con dos boletos negociados y un hit recibido. Este desempeño ha reforzado la decisión de los Ferry Hawks de darle una oportunidad como lanzador abridor. Una posición que, si bien es nueva para él en el contexto de su carrera actual, podría ofrecer una revitalización interesante a su trayectoria. Sin embargo, lo que ha brillado más en la campaña de Sandoval es su desempeño como bateador. Con un promedio de 246 en 119 juegos con Staten Island, ha logrado 117 hits en 472 turnos, incluyendo 24 dobles y 10 honrones, sumando 78 carreras remolcadas y 58 anotadas. Su habilidad para producir en el plato ha sido un punto focal de su carrera, y sus estadísticas en esta temporada reflejan que aún posee la capacidad de impactar en el juego. En el primer partido de la serie contra Lancaster, celebrado el 13 de septiembre, Sandoval se fue de 4 a 2, marcando su tercer juego en los últimos cuatro en el que ha logrado múltiples hits. El camino de Pablo Sandoval en el béisbol ha sido nada menos que notable. Después de una carrera exitosa con los Giants, donde fue un jugador clave en la dinastía que ganó tres series mundiales entre 2010 y 2014, muchos pensaron que su tiempo en las grandes ligas había llegado a su fin. Sin embargo, su regreso a la acción a principios de año durante el spring training con los Giants, aunque no resultó en un lugar en el equipo, le permitió mantener su forma y seguir en contacto con el béisbol profesional. Esta determinación lo llevó a firmar un contrato con los Staten Island Ferry Hawks, donde ha tenido la oportunidad de demostrar que todavía puede aportar tanto en el bateo como en el montículo. A medida que se prepara para su debut como lanzador abridor, las expectativas son altas. Sandoval ha logrado mantener su racha sin permitir carreras hasta este punto, y su equipo espera que esta tendencia continúe al menos durante su primer partido como abridor. Su experiencia y habilidad en el campo le brindan la oportunidad de dejar una vez más su huella en el béisbol, demostrando que sin importar el rol que asuma, siempre habrá un lugar para su talento y pasión por el juego.